Para www.villegasdigital.com.ar Vamos a ver, vamos a ver Si Raúl nos deja ver Vamos a tomar unas imágenes Ahí viene, sí, perfecto Las imágenes las vas a poder estar reviviendo A través de www.villegasdigital.com.ar Y bueno, ahí viene, ahí viene la familia Barreto Ovaldo y Walter, Ovaldo y Osvaldo El negro, el negro, el gordo